Buenísimo, porque vos sos una corta edad de 15 años, has encontrado un récord subamericano en la categoría U18. Mientras seguimos viendo más competencias, aquí hay canachirinos, a sal del Perú, que ha logrado récord subamericano en la categoría U18, y ella apenas tiene 15 años. ¿Qué tal mi gente? Y comenzamos con las noticias. La promesa del atletismo nacional, de los 100 metros y saldo largo, Cayetana Chirinos, sigue recibiendo elogios por todos sus logros. Y es que a sus cortos 15 años, nuestra compatriota ya ha logrado romper tres récords nacionales en los 100 metros. El récord nacional del sub-18, el récord nacional del sub-20 y el récord nacional del sub-23. También la prensa internacional la felicitó por romper el récord del Grand Prix sudamericano Mario Paz en la categoría sub-18, que se desarrolló en Bolivia con tan solo 15 años. La prensa internacional quedaron sorprendidos que nuestra compatriota tenga varios récords a su corta edad. Y esto dijeron... Ahí están todos los ganadores en jabalina. Tenemos una invitada a nosotros mientras seguimos viendo un poquito más de competencia. Y la tenemos justamente a una atleta peruana. Ella es Cayetana Chirinos Asalde. Cayetana, ¿cómo estás? Comenta un poquito en la categoría U18. ¿Has obtenido en los 100 metros 11.92 a prensar un récord somer? Bueno, sí. Esta ha sido mi primera competencia de 100 metros del año. Entonces estoy muy contenta con los resultados. A pesar de que no he mejorado la marca, me parece que es un muy buen inicio a la etapa competitiva. Y es buenísimo porque vos sos una corta edad de 15 años. Has obtenido un récord somericano en la categoría U18. Sí, estoy muy contenta. ¿Qué viene para ti? ¿Qué retos te has plasmado para este 2023? Bueno, en tres semanas voy a viajar a España para competir en el nacional. Y también a final del año, en agosto, tengo el mundial escolar en Río de Janeiro. Y en septiembre tengo el iberoamericano en Lima. Eso recorrido todavía una corta edad. Felicidades. ¿A quién quieres dedicar esta marca? Y aparte, bueno, a tu corta edad, ¿cuáles sentimientos que hacen? Eh, a mis papás por todo el apoyo, a mi hermano y a mi entrenador por confiar en mí. Felicidades. Muchas gracias. Ella estaba con nosotros, escuchándola. Nos seguimos viendo más competencias. Aquí hay en Canachirinos. Asalde, del Perú, que ha logrado 11.92 récord subamericano en la categoría U18. Y ella apenas tiene 15 años. Muy bien, ahí estamos atletas conociendo. Bien por nuestra compatriota, que el año pasado ya había logrado el tricampeonato sudamericano escolar que se desarrolló en Paraguay. Además, fue subcampeona mundial escolar en el mundial de Serbia sub-16, que se desarrolló en el año 2021. A sus cortos 13 años fue subcampeona en la categoría sub-16. Increíble. Además, el año pasado, en el campeonato nacional de España sub-16 en los 100 metros, ganó la medalla de oro y fue récord del campeonato español sub-16. Y en Perú, aparte de los 3 récords de los 100 metros en la sub-18, sub-20 y sub-23, también tiene la mejor marca nacional en todas las categorías en 60 metros planos, con una marca de 7.67 segundos. La mejor marca antes la tenía registrada, Sandra Reategui, desde el año 2002. Ahora, a nuestra compatriota se le vienen otros campeonatos en este año, como el campeonato iberoamericano sub-18, que se desarrollará en Lima. Además, en agosto tiene el campeonato mundial en Brasil. Bien por nuestra compatriota y que sigan los éxitos. Deje sus comentarios sobre esta noticia y por el momento esto sería todo. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.